Casino, me imagino. No, 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 he hecho muchos casinos en el interior, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal la gente lugareña del Tigre? Muy bien, vos escuchaste lo que sucedió, increíble, la verdad que me súper sorprendieron porque estaban como al principio, como todos, pásate con todos los públicos, ¿no? Que al principio están como medio tímidos y canción tras canción se van como soltando y al final ya es una fiesta y es la idea, ¿no? Es lo que a mí me gusta crear en ellos. O sea, vos tenés que crear ese ambiente porque a veces, por modo propio, no lo hacen. No, y además hoy por hoy creo que lo que la gente necesita es divertirse, pasarla bien y olvidarse, aunque sea un rato, de todo, ¿no? Te decíamos, fue a micrófono, que la última vez que te habíamos hecho un reportaje era, creo que fue en 99, o sea, hace tres años, ¿no? Y si bien, bueno, estabas consolidada como cantante, tenés por ahí tus mieditos, por decirlo de alguna manera, ¿cómo te iba a ir? Pero bueno, ya después de tres años se puede decir consagración total y absoluta. Sí, bueno, yo creo que el miedo, no el miedito, pero creo que esa cosa que sentimos los artistas en el tema donde sale un escenario lo tenés siempre, creo que por más que vendas un disco o vendas un millón, es decir, lo tenés siempre ese, y creo que no debe perderse porque es la adrenalina que uno necesita para salir de ese escenario y dar todo, todo, todo de sí, en serio. Vos sabés que al respecto justamente es eso que vos decís, lo dice Alberto Cortés, nunca se pierde el temor al pisar un escenario, y bueno, Alberto Cortés lo dice. Jamás, 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 nunca se debe perder eso. Es decir, ¿cuántos trabajos discográficos tenés? Dos, dos discos, y ahora estoy en la preproducción del tercero. ¿Podemos adelantar algo o todavía no? Nada, nada, ni... Nada, así fuera un disco, tumba, debe ser. ¿Y al menos la fecha de salida, eso habrá...? No, porque en realidad no sé si va a salir de acá de Argentina o primero lo voy a editar en España. Es decir, vamos a ver como eso todavía no se sabe bien, así que lo estamos estudiando. Lo que hiciste esta noche, bueno, fue un poco de recordación de los principales temas tuyos, los éxitos. Sí, la verdad que sí, metí algunos temas también míos de mi disco, y que me amo con toda mi alma, que a lo mejor no fueron cortes en una radio, pero que me gustan a mí personalmente, ¿no? Esto de vida, ¿no? Qué éxito que tuvo, ¿no? Qué repercusión, ¿no? Y bueno, que algo antes te lo preguntamos, te lo repreguntamos, ¿no? ¿Qué valor, qué significado le das a la palabra vida en tanto que hiciste un tema referido a esto, no? Muchísimo, muchísimo, porque bueno, particularmente en vida, yo le estoy diciendo vida a una persona a la cual amé, ¿no es cierto? Pero creo que me diste tu vida, el dar la vida a alguien es muy fuerte. Creo que es una letra que, si bien es una canción dance para bailar, creo que la letra es súper, pero súper rica, ¿no es cierto? Y eso, por lo general, en las canciones bailables no sucede. Digamos que las letras son muy sencillas, muy simples, y esta canción dice muchísimo. ¿Podemos definirte, se me ocurre a mí, digo, cantante, compositora, actriz y otra yerba? Habría que haber pensado en otras yerbas, ¿no? No, creo que, mirá... ¿Lo otro es conocido? Digo, ¿los otras yerbas? No, te digo que en mi vida personal soy muy tranquila y trato de no hacer nada de todas las cosas que vos nombraste. O sea, tratar de descansar lo más posible y desconectarme, tipo sacándome de wing el enchufe y hacer otra cosa, ¿viste? Porque si no, no se puede siempre, todo el tiempo así. Está bien. Jugando un poco con esto del casino, ¿no? ¿A qué apuntás el futuro de tu carrera profesional? Bueno, a perdurar y a seguir creciendo como artista, personalmente, ¿no es cierto? Porque es algo que quiero yo y además por la gente. Porque yo pienso que si la gente desembolsa su dinero para comprar un disco tuyo es porque vos ahí pusiste absolutamente todo lo que tenés. Entonces creo que disco a disco tengo que ir mostrando un crecimiento a la gente. Hablamos de apuestas. Llegamos con la temática. ¿Tu próxima jugada profesional? Bueno, ahora estoy en una etapa de descanso. Esto creo que fue uno de los últimos shows que hago en el año porque estoy en la preproducción del tercer disco. Así que me tomo mi tiempo de relax. Me tomo cinco minutos. Y bueno, estoy así como medio descansando ahora. Lo último, te pido. Te hicimos aquella oportunidad y lo volvemos a repetir. ¿Te podemos pedir una estrofa chiquitita que nos digas para nuestros televidentes? Te digo lo que quieras. Mírame con tus ojitos de mar. Dime qué hiciste sin mí. Desde que nos separamos no dejé de pensar. En ti, oh vida. Ahí está. Bueno, te agradezco mucho Laura y creo que esta noche nosotros, el público que te dio, sacó pleno el uno. El uno de una número uno como Laura Mila. Te agradezco muy. Franco, a tu martes.